No comas que ahora lo vamos a comer 40 minutos de viajes en la loma del orto hermano Me das una por lo menos boludo Quiero hablar y no puedo Estoy en ayuno Dame una... Good job Nuevo capitulo de la copa aquí hoy Con el verdadero rey de la carne de las hamburguesas El señor Maxi de carne escampa Como sonara adentro Oh que lindo Adelante ¿Todo bien? Buen personaje Me encanta la gorra que tiene Son las Dolphins Querés una Good Show Comete una Good Show Ay que buena esta la Good Show Hermosa El me vine advirtiendo ya Desde que lo convoque para la Copa Kid Te voy a poner en pedo Te voy a poner en pedo Porque si porque esta bueno Hoy vine sin el auto Casualidad Pero me sirve Así me voy a ir alcoholizado Perfecto Y te dormís una cestita después No puedo creer el día que nos tocó boludo Queremos aclarar que todo lo que vas a hacer Si Todo no La guarnición La guarnición en particular Asesorado técnicamente por el señor Pedro Bajero ¿Qué es? Que le agradezco mucho Es el chef de chila Y la verdad se puso La 10 Me gusta que te importo Me interese mucho Me interese mucho Porque yo la realidad es que no soy gastronomico O sea yo vendo carne Nada más Entonces bueno podía jugar A ver el medallon Yo ya te lo adelanté Va a ser con carne madurada Que eso bueno era parte de los procesos míos De ultima Pero bueno el resto es como que Quería jugarte con algo copado Pero no No te conformabas con una Macain No y tampoco te iba a ser una papa común tampoco Con triple cocción y que se yo ¿Quieres mostrar que son? Si Estamos hablando de esto Que bueno Las tardinas Terrinas Terrinas de papa ¿Querés contar como esta confeccionada esta? Porque ni idea Eso es papa rallada Este también tiene una Una raíz que me mando Pedro Que ahora voy a buscar el nombre porque no lo recuerdo Una raíz de la Patagonia Que tiene como un poquito gusto a pera, manzana Y esta todo rallado Si ahí Y después bueno lo vas formando así los bastoncitos Al aceite Al aceite directo Perfecto Tenemos pancito de papa de Florestor Esto hay que te mostrar porque hace mucho Si hace mucho Por eso mismo lo convoqué para este momento Roberto Tor, uno del pionero en realidad Así de pan de hamburguesa en Argentina Pan de papa o lo que sea Brioche Hay panceta Hay dos estilos de panceta Hay una que trae de Estados Unidos Exactamente Ahumada con manzano Applewood Y esta es la clásica de acá La Proyecto Amar Las dos muy buenas Si te digo yo voy picando Igual vamos con esta para tu hamburguesa Vamos con la manzana Vamos con la manzana Manteca para que es? Para tostar el pancito un poquito Y después ¿Querés que te cuente cómo va a ir armado a la hamburguesa? ¿La hamburguesa? Si contame Bueno la hamburguesa va con dos medallones de 120 gramos Una sola feta de queso por cada medallón ¿Dos medallones de 120? Si porque quiero que pruebes bien el tema de la carne Carnera Y una mayonesa de ajo negro Pum Panceta Y chao se termina Me encanta boludo conocer cosas nuevas Me prometiste una bebida Si Y no se va Ya la arrancamos eh Ah la compucha es tipo como la cosa de lo Esta es de yerba mate Si si ¿Por qué? Porque el gin este también tiene base de yerba mate Entonces quería que más o menos quede todo igualito Y bueno esto es mate cocido fermentado Y lo hace con una yerba misionera que está estacionada 3 años Y es una bomba Yo cuando lo tomé no había tomado nunca en mi vida Uy tuve unas ganas de probarlo Y vos sabés que me apagó la tele mal Y bueno de ahí en más empecé a mezclarlo Tiene asistentes No no me encanta No me encanta mi hermano Son muy fanáticos del gin tonic Si mucho El me fanatizó Sabés que yo en todos los capítulos hago dos cosas Una de ellas hoy no la voy a hacer porque no es tu casa Estamos en la casa de tus padres Si Esa cosa es abrir la heladera y chusmear todo lo que hay No lo voy a hacer Quédese tranquilo ¿Se puede hacer? Si Bueno después lo hacemos Y la otra es un ping pong Si Con cosas muy random Bueno Y una de estas que tenía planeada para hoy Es una boludez Ya se que sos muy birrero también vos Si muy Tenes que elegir la birra o el gin tonic Uno desaparece si no Uy que complicado Te cae la vida ya se Por eso te lo quería preguntar Y hoy en día te podría decir que me quedo con el gin tonic Estas grande Si Me puse grande Sintonicero Me puse grande Me puse grande Es probable que me hayan puesto grande Mira lo que se Uy boludo no me esperaba ese color Claro Llegarba mate Hoy me voy en pedo ¿Puedes hacer un capítulo que termine en pedo? Me gusta Me gusta Bueno pasa digamos Uno si toma alcohol se emborracha Este sería el drink del combo? Obvio Pero que empiezo a tomar ahora Si pero que empiezo a tomar ahora Pero que empiezo a tomar ahora Si pero que empiezo a tomar ahora Pero que empiezo a tomar ahora Quiero que lo pruebe Agustin No puedo creer como la efervescencia que tiene Viste Tiene una onda esa Uy Nada que ver Acida Uy No le saco la ficha del sabor Viste Es raro boludo Pero con eso es A la perfeccion Che Ale yo te voy a armar tu hamburgueses Y despues le damos de comer a Agus todo Fundamental Siempre me dejan para lo ultimo Quede tranquilo Bueno pero yo estoy avisando Si bien que cobraste por adelantado Estas bien hoy Estoy bien eh Que me arrastro mal Miras mandale dedo Ah este es el ajo Nooo Esta de ajo es negro Boludo es tinta No lo puedo creer Uy boludo ¿Te gusta? Estuve bien no? Superior Me encargo Un poco de dedo Te veo A que me has acordado A buscar los amores Hago un programa en el cual descubras a vos Te importo No subestimaste el programa No no Ni pedo Yo quería cumplirte bien boludo Te importo Y sabes que? Le queres ganar a Rodo Ah eso seguro Eso seguro Pero queres aplastar a Rodo Eso seguro ¿Sabes que Rodo todavía? No filmo No filmo Lo quiero decir a la cámara esto Se hacen los boludos El señor Pablo Pons y Rodolfo Cámara Dueños de Futura Story y de Vic Pons No contestan los mensajes Patean las fechas No que no se que estoy con esto Mira Música Esto no lo dijimos Pero lo que yo tengo que hacer es una hamburguesa doble con queso Con este ajo negro misterioso La panceta que trajo de Estados Unidos Pero la carne es madurada No lo dijiste al final No, no lo echamos Contalo, contá como fue el proceso Agarraste un bife Es un bife Angus que está madurado 60 días Bueno, yo voy Entra Uy, boludo No, boludo Es impresionante Sabes que no estás tan zarpada de dry age Que hayas hecho los medallones de 120 Pero así finitos Pensé que iban a ser más gordos No Uy, me vuelve loco Mmm, boludo Te amo Yo a vos sabía No, no, es increíble Me sorprendió Yo no soy tan amigo de la cosa dry age La panceta está súper crocante El pan está muy bueno Es una piña de sabor Bien presente el gusto de la carne Buena decisión de una feta de queso Para que no tape Te veo shockeado Es deliciosa Porque yo ya probé hamburguesas maduradas Y tienen otro gusto Que te lleva a otro lado Que me gusta Pero me termina cansando Y no es el caso No sé cómo lo logró Mmm Y el coso este de ajo De alguna forma No siento gusto a ajo Siento que le da como un ahumado Como un gusto a quemadito Es medio ahumadito, es verdad Pero yo sentí gusto a ajo Gana la carne La carne gana Es lo primero Lo más importante La panceta está bastante también presente Por lo más que tiene poco Está crocante Y tiene un gusto muy fuerte La panceta Y queda bien ¿Qué se gana con el madurado de la carne? Ternesa que acá no te das cuenta Ah, o sea Pierde agua La carne La verdad que pierde sangre Se va secando Si vos te comes un bife de estos Te das cuenta que es mucho más tierno Y tiene un gusto un poco más concentrado Digamos Es la mejor hamburguesa madurada que comí Pero por afano Pero por escándalo Con Sanders y con Rodo Y con vos Sí Ah, bueno, vos estabas testigo Fuimos a ese lugar Una verga En Nueva York En Nueva York 40 dólares la hamburguesa salía Una parábana La bebida Uy, boludo ¿Quién te pareció con la hamburguesa? No tomaste un trago No pude No pude soltarla No tomaste un trago Sí, va como piño No sé, me encantó esta bebida No sé yo Cuando me gusta una bebida No, no, me quedo loco Quiero otra El ajito ese Pero no, no, no robó No, pero viste Era que es un 10% la de eso Pero yo O sea, yo lo que quería Era que siempre lo importante Sea la carne Y que acompañara bien O sea, que te dé esa cremosidad linda Quiero que la probé este boludo Astara fue la que respetaba más El formato clásico De una hamburguesa doble con queso Pero tenía una magia Con la paciencia De decir Bueno, mandamos un bife A madurar 60 días Metemos un ajo ahí Un ajo loco ¿También cuánto estuvo el ajo ese? 40 días 40 días Boludeces Para el que no le interesa mucho la gastronomía Pero que cuando las comes decís Que bueno Vale la pena Vale la pena La verdad que vale la pena Vamos a finir Igual yo traje de otra para la noche Estás juguetón Después tenés dos acá Dale Vamos con una Ah, acá hay otra Acordá No, no, pero en otra Vamos a hacer lo de las heladeras Que bien que estás hoy Hoy el día de las heladeras Claro boludo Pedí tu bebida Con 40% de descuento Bueno, toda alcohol Algunas graciosas Bueno Bueno Ah, bueno Escabio Acá van a morir No, nada para comer Acá es toda bebida Maestro Si venés a esta casa Te vas a hacer todo Sí o sí Permiso ¿Por la bebida de la heladera? Yo pedí toda alcohol Achan Ningún sólido No, acá hay sólido Acá hay sólido Yo les conté que quería hacerlo de la heladera Me dieron permiso Mirá Mucho Mickey, eh ¿Qué pasa con Mickey en esta casa? Lo amamos ¿Qué? ¿Hamburguesa? No, ¿qué es eso? Hay bife, hay tirasado Además hamburguesa Hay unas patas de pollo Muy poca verdura Una partecita para la verdura Mucha casa Hay algunos encurtidos Tenemos la parte de Freezer Mirá, Luquetti, carne, por supuesto Muy prolija, me encantó No está preparado esto Ustedes no sabían que habíamos salido de la heladera Nos retiramos ¿Qué pasa en la tele? Gallardo me encantaría ser el técnico de la selección ¿Sos futbolero vos? ¿Sí? ¿De qué equipo sos? El campeón No sé, no tengo ni idea ¿Vos? 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 Yo soy independiente No sé ni idea ese tarquero Me está poniendo para que vos la... Está de mal humor Está poniendo a mal humor la guarnición, boludo ¡Falló la guarnición! ¿Viste? Y no importa Y a veces las cosas fallan ¿Qué es ese anillo, Agustín? Nuevo, eh Don Roach Don Roach ¿Ese que es el uno de las joyas? Un tarpero El uno de las joyas ¿De qué? No, boludo Parece el material de las llaves Me dieron canje, boludo ¿Te parece una traves? No, no es oro Porque el de oro vale 20 lucas Y gastate unos mangos, boludo ¿Tenés 140.000 seguidores? Me lo mandaron, boludo Pero ahí está Y salió la guarnición Sí, no, no, no Pero no, no No, no la firme No, no, no No, no, no No sé si lo de puro me está poniendo mal, boludo Pero el sabor es lo que importa Esto es así La guarnición eran estas terrinas de papa ¿Qué es una papa rallada con no sé qué más? Estuvieron a la interperie Entonces se ablanda Y cuando se fría se rompen No veo la hora de morder esa hamburguesa Ah, sí, se desintegra Ahí voy ¡Esperá! ¿Un gol? ¿De quién? No No, es buenísimo, boludo ¿Viste? ¿Qué pasa? Claro, como que Lo dejé acá afuera y se ve con frío Sí, sí, sí Tocá la pantalla donde está la hamburguesa y se va a enfocar Listo, ya está Y ahora Tienes una X Cuando quieras que me enfoque a mí Tocá la X Y tocas mi cara Listo No la voy a agarrar al revés Para que no me putees Sí, es algo elemental Uff Ey, boludo Físicamente es perfecta Sí, sí, sí No Carnera Ey, no lo puedo creer, eh La panceta está buenísima también No, no, no La mejor copa aquí Pero... Ahora después de un rato de freezer, ¿no? Sí Quedó armadita Como él quería Y es una papa rallada Es como un tater tot En realidad Con otra forma Lo que comimos es el pozo, ¿no? Con algo más tenía, ¿no? Sí, tiene una raíz Una raíz rara La raíz de la Patagonia Que no recuerdo el nombre Pero que no como así Es buenísimo Ya teniste cuenta recién ahí Sí, sí, es buenísimo Sí La realidad es que Al lado de este producto Sí, sí, sí No importa Nada Me pones un bacalao Si querés crudo Y esto es perfecto Obviamente Ya es el tercero Que me estoy tomando Verán alguna modificación En mi rostro Y en la friudera La palabra Pero bueno Es un reality Te veo muy bien Me ves muy bien Porque el programa corta Más o menos acá Y nos sigue dos horas después Si no me verías muy mal Y con esto nos vamos a despedir Vamos a cerrar el capítulo Ahora la plancha se va a llenar de hamburguesas Hay mucha gente acá Hay una familia Hoy es sábado El día está lindo Y la gente va a comer Quiero agradecerte por estar hermano Gracias boludo Gracias por convocarme Otro capítulo más de la Copa Kids Gracias a toda la familia acá Gracias a vos boludo Gracias a todos los Omar Exactamente Así que salud Esta mejor que la otra Ok Increíble Esta le gusta aguitito No, no, no No, no, no